En Apocalipsis 7 se nos habla sobre 144.000 personas que serán selladas por Dios en la gran tribulación y tendrán una gran misión. Han surgido muchas teorías sobre quiénes serán estas personas, algunas de ellas muy equivocadas, pero en este video les voy a compartir las tres características principales de estos sellados para que podamos saber la verdad al respecto. Bienvenidos. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Como muchos saben, estamos en una serie de Apocalipsis, por lo que les sugiero que revisen los videos que hemos lanzado últimamente para que se ponga al día si se ha perdido alguno de ellos. Y para los que son nuevos en este canal, recuerden por favor suscribirse y activar la campana de notificaciones para que seas avisado cada vez que subimos un nuevo video. Y bien, cada vez son más interesantes estos temas de Apocalipsis y hoy nos toca hablar sobre los 144.000 sellados. Así dice la palabra. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy dice Juan hoy el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. También en el capítulo 14 se nos habla un poco más sobre estas personas, pero hay tres características principales que vemos en estos pasajes que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, estos 144.000 serán judíos verdaderos, o sea, del linaje de Israel. Algunos han creído que este es un pasaje simbólico de la iglesia, incluso hasta ciertos miembros de una secta que ustedes conocen dicen que son ellos los 144.000, pero aquí no se nos habla de la iglesia ni los números son simbólicos. Es verdad que al leer el apocalipsis hay pasajes que son simbólicos, pero hay otros que son literales y este pudiera ser uno de ellos. Dios levantará a 144.000 judíos para que lleven a cabo una misión y hasta menciona que son 12.000 por cada tribu de Israel. Es importante aclarar que no es necesario que todos vivan en la nación de Israel, sino que pudieran estar por, digamos que el mundo entero. Pero cuando llegue el momento, ellos llevarán a cabo la misión que el Señor les asignará. Algo muy curioso que quiero compartirles solamente como un detalle es que no aparece la tribu de Dan entre las tribus mencionadas sobre Israel. Hay muchas teorías al respecto. Me gustaría muchísimo que usted me deje saber abajo por qué usted cree que no aparece la tribu de Dan. Algunos piensan que tiene que ver con el anticristo. Bueno, se lo dejo ahí para que usted me deje abajo sus comentarios. En segundo lugar, estos judíos tendrán una misión especial y será la de alcanzar a los otros judíos por todo el mundo y predicarles el evangelio. Tal parece que ellos tendrán un ministerio parecido al de los dos testigos de los cuales hablamos en un video anterior. La misión de testificar el nombre de Cristo para que los judíos sean salvos. Como ustedes ya han oído en videos pasados, hemos explicado que los siete años de tribulación creemos que es un trato de Dios directo con Israel. Hemos orado al respecto, hemos investigado, hemos escuchado las distintas teorías y todo indica que los siete años se trata de la última semana de Daniel. Un trato de Dios directamente con el pueblo de Israel. Pablo dijo en Romanos 11 que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Vemos en la Biblia que Dios tiene un plan claro y directo de salvar a la nación de Israel y que crean en Cristo, lo acepten como Mesías a Jesús. El mensaje de estos 144.000 posiblemente será algo así como de anunciar que el anticristo es un farsante y que el verdadero Mesías vino dos mil años atrás y que hay que arrepentirse y volverse a él. Es necesario también que digamos en este video que a pesar de que muchos tendrán que dar su vida por Cristo en la gran tribulación, aún así el único medio para ser salvos seguirá siendo el de creer en Jesucristo. La fe en Jesús es y será el único medio para ser salvos. Por esto los 144.000 es muy probable que prediquen acerca de Cristo a sus hermanos judíos. No puede haber salvación si no es a través de Jesús. No hay salvación simplemente por ser judío, por ser hebreo. Hay que reconocer a Jesús. Van a estar en la gran tribulación, sí, muchos tendrán que dar su vida por Cristo, sí, dar sus cabezas, claro que sí, pero tendrán que creer en su corazón y confesar con su boca que Jesús es el Mesías, es el Salvador para que ellos puedan ser salvos. Y lo último que quiero hablar sobre estos 144.000 es que ellos van a recibir un sello celestial. El anticristo marcará a su gente con la marca de la bestia, como la Biblia nos enseña, pero Dios sellará en las frentes a estos judíos para que nadie les pueda hacer daño. No sabemos si será un sello visible o algo espiritual, pero sí recibirán un sello de Dios de protección para que ellos puedan cumplir su llamado. Amados hermanos, les quiero dejar con esta enseñanza antes de terminar el video, ya que como ustedes saben, aunque hable de Apocalipsis, siempre trato de darles algo práctico y edificante que podamos aprender para que el video no solamente se trate de información, sino de algo que podamos aplicar y enseñarnos a nosotros. A nosotros, la iglesia gentil, Dios nos ha dado también un sello precioso y es su Espíritu Santo. Pero también debemos buscar su presencia diariamente y pedirle que nos capacite para predicar el Evangelio con poder. Los apóstoles en Hechos pudieron hacer la obra de Dios con tanto éxito porque estaban llenos del Espíritu Santo. Nosotros también necesitamos pedirle a Dios diariamente que nos llene de su presencia, de su sabiduría y de su gracia. Así como Esteban dice en la Biblia que estaba lleno del Espíritu para poder hablar efectivamente de la palabra de Dios y dar testimonio de Cristo. Los discípulos en varios pasajes en el libro de Hechos vemos que oraron y fueron llenos del Espíritu Santo en varias ocasiones. Esto nos enseña que el cristiano debe buscar la unción del Señor, buscar su presencia diariamente, diariamente anhelarlo, orar, leer su palabra, buscar de su presencia y así el Señor nos capacitará para hacer su obra con éxito, vencer las tentaciones, vivir la vida cristiana de una manera como Dios pretende que la vivamos, de una manera preciosa, llenos de su Espíritu Santo. Por favor déjame saber abajo qué te pareció este video. Déjame también un fuerte like si deseas que este video sea visto por otro, por favor déjanos tu like, con tu like ayudas para que el canal siga creciendo y también para que muchos vean este video. Así que déjanos por favor tu fuerte like, déjanos tu comentario abajo. La semana que viene estaremos hablando acerca de el milenio. Si el milenio será en el cielo, en la tierra, hablaremos sobre distintas cosas interesantes sobre esto que la Biblia nos enseña del reino milenial de Cristo. También estaremos lanzando un podcast muy pronto en las plataformas digitales de audio como Spotify, podcast de iTunes, Google Podcasts y también lo estaremos subiendo aquí en YouTube para aquellos que no pueden tener acceso a estas plataformas también lo puedan disfrutar. Así que vienen proyectos muy interesantes y usted necesita activar la campana de notificaciones para que no se pierda de estos anuncios, de estas cosas tremendas. Así que gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Un fuerte abrazo. Les amo en Cristo. Hasta el siguiente video. Mediante el Señor.